A Zayn le gusta Tocata Siendo sinceros Yo salí del baño Y vi que Zayn le agarraba la nalga a Tocata Moderadores, este... No, pues tienen que ver O sea, no me pueden exponer de esta manera No pueden exponerme de esta manera, moderadores, por favor Tienen que revisar el canal Tienen que revisar el canal antes Porque me están exponiendo Están exponiendo mi vida privada Mi vida privada Son cosas personales Experiencias personales Que claro, yo no controlo lo que dicen otras personas Pero es mi privacidad Chat, dejen de poner ese emoticón ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un combo de este...? Chat, me quitan este combo ahorita Este combo que está saliendo acá Me lo quitan ahorita Ahoritita Te lo juro, te lo juro Sal de acá, rata Me lo quitan al toque No quiero ver otro combo acá No quiero ver otro combo acá Porque no tiene que haber otro combo acá La concha de la madre No me sueltan las cadenas Chat No me sueltan la cadena Cuando chucha he dicho eso yo Sal de acá, rata Me vienes acá a joder Si quieres te mando fotos Ya suficiente Te juro que es mi tía Giovanna Te lo juro Y en serio se me fue el internet Si quieres te mando fotos Mira Whatsapp el Zain Pronto se estrena el Wikisain Se estrena el Wikisain ¿Qué chucha es eso, huevón? Wikisain ¿Qué mierda es eso, men? Bueno, sigamos viendo Porque bueno Ya dejan de su chiste ya El amor Yo no quiero decir nada Pero ahí hubo Agarrada de nalga O sea, yo soy Tim Tocazain Tocazain Suena a otra cosa Ese Tim ¿Eh? Sin Sin tocazain ¿Qué es eso? Se encanta No, ¿Cómo se dice? Tocazain ¿Y ese meme de qué es? ¿Qué mierda es ese meme, huevón? ¿Qué mierda es ese meme, huevón?